este momento. Si las cosas, muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a una jornada más de Café con Ingenieros, organizada también por la Asociación Santanderiana de Ingenieros, en alianza con la Universidad Industrial de Santander, su Escuela de Ingeniería Civil y la AAC Colombia. También aquí con la participación del ingeniero Carlos Parra, también con el apoyo de la vinculación del ingeniero Guillermo Mejía. Para dar inicio, le cedo la palabra al ingeniero Luis Eugenio Prada Niño, presidente de la Asociación Santanderiana de Ingenieros que nos acompañan esta tarde de hoy, así como darle un saludo a todos, a todos ustedes, a nuestros socios, a nuestros, a los estudiantes, a todo el público en general que por su interés está conectado en esta tarde de hoy. Saludo a todos nuestros socios, a miembros de junta directiva que veo conectados también, y ingeniero Luis Eugenio. Gracias. Un saludo muy especial a nuestro líder académico y socio, el ingeniero Guillermo Mejía, a nuestros invitados especiales, a quien le pediría al ingeniero Guillermo que haga formal presentación. A todos nuestros socios, nuestros socios de nuestra querida Sociedad Santanderiana Ingenieros que estaremos próximos a celebrar nuestros 85 años en el mes de agosto. Bienvenidos todos. Gracias por atender la invitación a nuestros eventos académicos, técnicos, diversos eventos que realizamos en estos espacios de café con ingenieros. Reitero nuestro agradecimiento y saludo especial a nuestros invitados, a nuestros socios. Ingeniero Guillermo, gracias por su colaboración permanente y el apoyo a la Sociedad Santanderiana Ingenieros y por pertenecer también como socio aquí en este tema. Buenas tardes para todos. Ingeniero Guillermo, por favor, preséntenos a nuestros invitados muy especiales de la tarde de hoy. Bueno, gracias ingeniero Luis Eugenio, nuestro presidente de la Sociedad Santanderiana Ingenieros. Pues este es un ejercicio más que estamos realizando de manera conjunta entre la Academia, la Universidad Industrial de Santander, la Escuela de Ingeniería Civil y las agremiaciones profesionales. Como dice nuestro invitado de hoy, el ingeniero Carlos Parra de la práctica a la Academia o la empresa a la Academia, y la Academia a la empresa. Yo creo que es muy importante que nosotros como Academia comencemos como a a derribar esos muros que a veces tenemos y que el conocimiento entonces lo podamos ser más asequible a nuestros profesionales. Pues tenemos la fortuna de que el ingeniero Carlos Parra, un amigo mío y también socio de la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos, pues nos va a compartir su experiencia internacional. Es ingeniero civil, él es de ingeniero venezolano, pero está radicado en Chile y hace parte, es miembro de la Asociación Americana para los Ingenieros de Costos en Chile, pero también es miembro de la Asociación Latinoamericana de Ingenieros de Costos. Entonces, bienvenido ingeniero Carlos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que su conocimiento y su experiencia al compartirla con nosotros, pues nos va a fortalecer mucho y nos va a abrir ese panorama de cómo se aplica la ingeniería de costos, no solamente a nivel regional, sino que también a nivel latinoamericano. Muchas gracias ingeniero Carlos y bienvenido. Adelante ingeniero. Gracias Guillermo por la bienvenida, estimados amigos y colegas que nos están escuchando desde Colombia, inclusive de aquellos que se están conectando de otras regiones aquí en Latinoamérica. La verdad que, bueno, Guillermo y yo pertenecemos además del ACCE, él está en Colombia, yo estoy aquí en Chile, uno llama Chile Section, ACCE Chile Section y ACCE Colombia Section, ¿ok? Y por acá por Latinoamérica existe lo que es el ACCE, la TAN Región 10, que agrupa a los países miembros como Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, República Dominicana y los amigos de Argentina que todavía están, tengo entendido que están en la fase final de todas las gestiones que se tienen que hacer para entonces poder ingresar como Argentina Section. Pero además, mi buen amigo Guillermo Mejía y este servidor pertenecemos a un comité académico. Ese comité académico, si no me fallo la memoria, se creó en el 2020, con la idea de proyectar el conocimiento, con la idea de visualizar cuál es el acontecer y cuáles son las cosas que tenemos que mejorar aquí en la región. Por ejemplo, Guillermo ya me conoce, Alberto Urdaneta, que lo tengo aquí en mi pantalla. A mi derecha también me conoce y somos unas personas que tenemos un, para unos es un defecto, para otros es una virtud. Tengo en cuenta que nadie es perfecto. Tenemos eso que nos pellizca, esa inconformidad, eso a veces que nos podemos a pensar en cosas, cómo podemos mejorar los procesos. Algunas veces un sábado son las 11 de la noche, 12 de la medianoche y estamos maquinando en cómo mejorar las cosas, qué podemos hacer, cómo podemos entonces compartir con los colegas. Entonces, surgió la idea, ya está, esto Guillermo, sé que me estás escuchando por ahí, ya es una segunda experiencia, ya tuvimos una experiencia, por ejemplo, el domingo pasado, con algunos amigos y colegas de República Dominicana, esta misma conferencia, este mismo conversatorio, lo vamos a tener dentro de pocos días con una universidad importante aquí en Chile. Entonces, yo les voy a decir lo siguiente. En mis cursos, inclusive, cuando estamos reunidos con los amigos, con los colegas, con algunos, con algunas empresas que nos buscan para que los apoyemos en trabajos de asesorías y consultorías, nosotros conocemos las técnicas, nosotros conocemos las técnicas de estimación, por ejemplo, nosotros sabemos qué es lo que nos dice el ACCE, inclusive tenemos que traducir, porque todo está en inglés. Entonces, además de tener cierto conocimiento en inglés técnico, también es bueno, es importante, incluso es un factor multiplicador, tener la experiencia para ver exactamente qué es lo que, como dicen algunos por ahí, qué es lo que los gringos nos quieren decir. Aunque hay algunos latinos que están, que forman parte, pues, de los comités que redactan algunas prácticas recomendadas y las nuevas que están saliendo para su revisión. Entonces, voy a compartir, no sé si tengo el box, sí, sí, sí lo tengo. Tengo la autorización para compartir. Muy bien. Necesito que me digan, al menos, pues, con una señal, si esto se está viendo. Esto se está viendo, ¿verdad? Perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Bien, miren, les voy a pedir lo siguiente, pónganse cómodos. Vamos a conversar, vamos a imaginarnos que nosotros estamos a un café urbano, estamos entre amigos, entre conocidos, compañeros de trabajo y vamos a compartir, claro. La particularidad de algo como esto es que al inicio es como que es un monólogo, pero al final ustedes van a tener un laxo de tiempo para que hagan sus preguntas y no solo preguntas, también los comentarios, porque muchas veces todo se resume en preguntas. Necesito, por favor, que ustedes también compartan, ¿ok? Entonces, la conferencia o la conversación en el día de hoy se llama Estimación de Costos para Proyecto y Construcción. Es un tema, pues, que ustedes colocan eso en el Google y les va a salir cualquier tonelada de información, así se los digo. Entonces, eso fue lo que me llevó a escribir como una especie de un segundo título o a reforzar el título principal, que es lo que me vino a la mente, hablar de las realidades del entorno, un poco como estaba diciendo Guillermo. Yo estoy acostumbrado, la vida me enseñó así, cuando estaba estudiando ingeniería, el entorno universitario me llevó ese. No te conformes con lo que digan los profesores, no te conformes con lo que digan los libros, etcétera. Vamos a las realidades del entorno. No implica que lo que esté en los libros sea mentira. No, no. Es pasar de la teoría en la práctica y de los papeles a los resultados. Yo soy muy de resultados, de análisis e interpretación de resultados. Tomando en cuenta algo que también nos comentaron en las aulas universitarias, en ingeniería hay más de una solución. Así se los digo. Muy bien. Entonces, fíjense esta fotografía que ustedes están viendo allí. Esto es una realidad. Hay una nueva torre. Están levantando un edificio, un complejo residencial, hotelero, etcétera. Perfecto. ¿Cuáles son las referencias? Obviamente, vamos a tocar el tema de algunas prácticas seleccionadas de la C, ya lo van a ver. Y, obviamente, lo que yo les digo a mis estudiantes, la mayor biblioteca que uno puede tener como persona y como profesional son las lecciones aprendidas. Es decir, la trazabilidad que tú, que nosotros documentemos las experiencias. Las normas técnicas, por ejemplo, de Colombia, las normas técnicas de Chile, de Venezuela, de Ecuador, las normas internacionales mayormente se han generado. O la génesis son esas lecciones aprendidas. Entonces, yo los invito para que lo visualicen de esa manera. Entonces, esas son las dos referencias. Bueno, ya Guillermo hizo unos comentarios acerca de quién soy. Bueno, yo soy, además de lo que dijo Guillermo, ingeniero civil, egresado de la muy querida e ilustre Universidad del Zulia, en la ciudad de Maracayú, Venezuela, en el año de 1996. Casualmente, el próximo 12 de julio estaré cumpliendo 26 años de graduado. Lo demás, ya ustedes lo saben. Ustedes se pueden conectar por LinkedIn y me buscan como Carlos Parra Urraneta y ustedes van a ver qué hago y qué no hago. Yo no voy a hablar mucho de mí. Yo voy a hablar, voy a conversar sobre este tópico tan importante que ya ustedes saben. Ahora, vamos a conversar sobre unos conceptos universales. Soy fanático, señores, así se los digo, de lo que es el manejo de los conceptos claves o estratégicos en el tema de la estimación de costos, ingeniería de costos, gestión, etc. Entonces, si yo les hago una pregunta, ¿qué es la ingeniería de costos? Ustedes, bueno, se les va a abrir el cerebro, como a mí se me está comenzando a abrir en este momento, y vamos a pasar hojas y hojas. Nos van a llegar momentos inolvidables de cuando fuimos recién graduados, de cuando estuvimos construyendo de los grandes sabores, de los sin sabores, de este trabajo como ingeniero. Y se nos viene a la mente tantas cosas. Porque uno sin querer queriendo, cuando uno piensa en costos, bueno, ¿cuánto me cuesta el saco de semente? ¿Cuánto me cuestan unos accesorios para instalaciones sanitarias, eléctricas? ¿Cuánto me cuesta el kilo, la tonelada de un acero de refuerzo de media pulgada, etc.? O sea, pensamos en materiales, pero tenemos que ir más allá. Y observen lo que nos dice la teoría. Incluso, pensamos también en sacar cuentas interminables, en contabilidad, en tener una sumadora de esa que todavía usan algunos contadores, etc. Pero miren lo que nos dice el consejo. Es una práctica dedicada a la gestión de costos en un proyecto. Involucra actividades, tales como estimaciones, planificación y programación, control de costos, proyección de costos, evaluación de inversiones, análisis de riesgo, gestión contractual, administración de contratos y gestión de reclamos. Yo no voy a hablar mucho de esto porque ya ustedes lo saben. Pero, mis estimados amigos, hay mucho, mucho más allá de este universo tan amplio, tan infinito a lo que se refiere la ingeniería de costos. Pero, vamos a otros conceptos. Esa es la ingeniería de costos como ciencia. Cómo que hacer diario. Pero, vamos ahora a la persona. Vamos ahora a ese cerebro donde están esos engranajes, donde tenemos que trabajar en equipo, donde tenemos que tener, además de habilidades duras, habilidades técnicas. Muy bien, yo fui el primero en mi promoción. Tengo una maestría, tengo un doctorado, tengo un postdoctorado, tengo las últimas certificaciones, tanto de la ACCE, como de otros institutos importantes acá en el mundo. perfecto. Eso es buenísimo. Es un factor multiplicador como persona y como profesional. Es decir, esas son habilidades duras, habilidades técnicas. Pero, aún dentro de esas certificaciones, aún dentro de esos estudios, hablamos de la persona, hablamos del alma, hablamos de inteligencia emocional. y miren a qué se refiere en tan cortas palabras el ingeniero de costos, la persona, el profesional. Entonces, es un profesional cuyo juicio, oído, juicio y experiencia se utilizan en la aplicación de principios y técnicas para problemas de estimación, control de costos, ciencia de la planificación y gestión empresarial. De igual manera, en el análisis de rentabilidad, gestión de proyectos, planificación y programación. Pero, miren la idea principal y voy a hacer, algunas veces se van a dar cuenta que utilizo un lenguaje colonial. Miren donde le inyectamos energía, corriente a lo que es esa persona, ese profesional. Juicio y experiencia. Incluso la accede en algunas matrices de lo que son las técnicas de estimación o los procesos de estimación, lo vamos a ver ahora en pocos minutos. Utilizan el juicio de experto como una metodología para estimar. Pero ese juicio no podemos utilizarlo a la ligera, a ciegas, porque me creo el mejor, porque soy mejor que todo el mundo, porque tengo el mayor banco de datos o la mayor biblioteca en cuanto a lecciones aprendidas. No. Ese juicio y experiencia tenemos que manejarlo con inteligencia, con sabiduría. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo en equipo. El estimador de costos o el ingeniero de costos no se manda solo. El estimador de costos tiene que pensar, el ingeniero de costos tiene que pensar conjuntamente con un grupo de profesionales. Incluso comúnmente hay hasta discrepancias. No solamente habrán concordancias, también van a haber discrepancias. Pero nos ponemos que, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que llegar a soluciones efectivas en cuanto a la responsabilidad que se le ha dado en un proyecto o en un contrato de construcción. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, vamos a tomar de esa cápsula, de ese espacio, vamos a irnos a la estimación, estimación de costos. Mire, la estimación de costos es una recopilación de todos los costos probables de los elementos de un proyecto o esfuerzo incluidos y a un alcance acordado. Miren que de cada concepto es bueno que saquemos ideas principales. Ideas que, repito, como dije hace pocos minutos, lo podamos visualizar como factor multiplicador. Costos probables, en pocas palabras, todo aquello que es, todo aquello que está ligado a una estimación de costos, ¿ok? Eso conlleva a trabajar, a proceder bajo lo que son las variables probabilísticas de ocurrencia. Y como tal, en toda estimación de costos está asociado un riesgo. Porque estamos hablando de una estimación, no estamos hablando de un valor preciso, de un valor indiscutible. Y esa estimación, esos valores van a estar siempre en función de un alcance acordado. Yo creo que más que acordado, un alcance aprobado. Lo que implica, y lo van a ver ahora en, como les dije, en unas prácticas recomendadas, toda estimación de costos está supeditado a un alcance. Y de hecho, partiendo de un alcance, y si nos vamos aproximando a un proyecto de construcción en la fase de construcción, obviamente, algunos requisitos y algunas especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué es un estimado de costos? Es un pronóstico de los costos que conforman un proyecto de alcance y estrategia de ejecución previamente definido que respalda la toma de decisiones en cada una de las fases de un proyecto. Pero vamos a ir a algo que a mí me emociona cada vez que llego a esta lámina o a este slide. Observen. El rol de un estimador de costos. Atención, señores. Observen. T.J. Respeti señala en el documento técnico The Role of Testimator in Today Construction Industry del año 2008 es un paper que está en el sitio web del AXE Internacional. Afirma que en el sitio web del Departamento del Trabajo de Estados Unidos se expresa claramente que un estimador de costos debe tener actitud para las ciencias matemáticas. Ser capaz de analizar, comparar e interpretar rápidamente información respecto a variables de proyectos. Además de emitir juicios sólidos y precisos basados en ese mismo entorno. Claro, usted me dirá, mire ingeniero, pero parece que este señor se está contradiciendo porque usted dijo ahora hace poco minuto que tiene que ser preciso. Bueno, sí, preciso, está bien, pero en un rango de probabilidades que está sujeto a una gestión de riesgo. Entonces, casualmente hace unos dos años, estábamos comenzando con la pandemia de flagelo que tanto nos ha hecho daño como el COVID, me invitaron unos colegas de Cusco de Cusco en Perú para que diera una conferencia. Y la conferencia yo la titulé Los análisis de precios unitarios más allá de las matemáticas. Porque efectivamente, sí, tenemos que saber mucho de matemáticas, tenemos que saber de matemáticas como si fuéramos licenciados en ciencias matemáticas. Quizás estaré exagerando un poco. Y yo le digo a la gente, bueno, cuando tú preparas, cuando tú como contratista, incluso como ente contratante, como mandante, tú preparas una estimación de costos clase 2, por ejemplo, claro, ahí yo nunca he aplicado ni ecuaciones diferenciales, ni integrales, simples, dobles, etcétera. Pero tenemos que ir más allá de las matemáticas. ¿Y qué significa ir más allá de las matemáticas? Estamos hablando de gestionar. Yo me identifico muchísimo con la gestión, con la optimización de recursos, utilizando técnicas, utilizando herramientas, utilizando reglas, pero no reglas, de manera un tanto desordenada, porque como les dije ahora hace rato, en ingeniería hay más de una sola solución y las reglas a mí yo no puedo interpretar una regla como que me tiene que decir lo que yo tengo que hacer y si me salgo de ahí entonces estoy cometiendo un error. No, somos ingenieros y tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que ver qué es lo que nos está rodeando en ese proyecto y todo esto se resume. yo tengo un artículo que se lo puedo compartir a través de mi amigo Guillermo Mejía, la visión de conjunto en las estimaciones de costos. Entonces, es muy importante que tengamos que visualicemos eso mentalmente y además hay una cosa que yo tengo muchos años discutiendo por una muy buena discusión porque discutir no es mal en sí mismo. Siempre he dicho y eso yo lo aprendí algunas veces sufriendo cuando era recién graduado y ahora se lo enseño a mis estudiantes. Un estimador de costos no debe ser un oficinista. Así se lo digo. No quiere decir que ser oficinista sea malo. Siempre he dicho y lo digo con mucho orgullo. Mi padre fue oficinista de la industria petrolera acá en Venezuela por muchos años y se jubiló con honores. Eso no es nada malo. Tenemos un trabajo de oficina donde podemos estar bien rasurados, bien peinados, según oficinas con aire acondicionado, con una secretaria, con todo a la mano. Pero es importante la experiencia operacional porque realmente la actividad de un estimador de costos no es de escritorio, no es burocrática. Tiene que conocer, tiene que tener experiencia, por ejemplo, para estimar algunos rendimientos para conocer particularidades, por ejemplo, del sitio donde se va a ejecutar un proyecto, una obra. Cuando estamos en plena obra, en plena obra, en plena ejecución, cuando hay un cambio de alcance, cuando hay, cuando se generan obras adicionales o ajustes de precios o elementos que no fueron contemplados a nivel de ingeniería, ahí vuelve de nuevo al estimador de costos a meter sus manos, a meter su mente y a dar soluciones. Entonces, incluso, recuerdo una vez yo estaba haciendo unos diseños para unos puentes hace muchos años en mi país, me decía un veterano, como decimos algunas veces, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Carlos, el estimador de costos a aquel que ha comido mucha tierra, que se ha fogueado en terreno, que sabe conversar, que sabe dirigirse a una comunidad, que sabe lidiar con sindicatos, etcétera, que no es fácilmente engañable, así se los digo. Entonces, quizás, pues, el autor no fue hasta allá, yo parto de esto, pues, para mostrarles, para compartirles lo que la vida, lo que Dios me ha permitido, pues, aprender en estos largos años. Ahora, pasemos ahora a lo que son los procesos en las estimaciones y vamos a trabajar, como les dije hace rato, en las referencias con la matriz de clasificación de estimado de costa según la AXE internacional. Que hay varias, no es ni una ni dos. Y vamos a partir de lo que es la matriz genérica, la práctica recomendada, la 17R-97. Observa lo siguiente, esto es, esto originalmente está en inglés y se tradujo. Les digo que tenemos en la AXE la práctica genérica, esta es la base, pero también tenemos la práctica para proyectos de ingeniería, procura y construcción, para el sector petróleo y gas, para vialidad terrestre, para lo que tiene que ver también con proyectos ferroviarios, para el sector petroquímico, para el sector minero, para el sector de sus estaciones eléctricas. Entonces, tenemos una gran cantidad, una riqueza de información que nos brinda la AXE. No me voy a deter mucho en esto porque se nos iría el tiempo, el poco tiempo que tenemos, fíjense. Con todo, y que la AXE nos dice, práctica recomendada, no es que tiene que ser así, porque si te sales de acá estás equivocado, no, no, nada de eso. Yo he visualizado como una especie de una exposición de motivos donde la AXE nos dice, estimados amigos de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, estimados amigos y colegas, personal docente de la Universidad Industrial de Santander y todos aquellos que nos están escuchando, sabemos que ustedes tienen sus propias políticas de estimación de costos. Perfecto. Las grandes empresas de Colombia, de Chile, eso está muy bien y eso tenemos que respetarlo, la AXE indica esta recomendación basado en las mejores prácticas internacionales de ingeniería de costos. Entonces, fíjense que vamos a tener las clases estimadas del clase 5 valga la redundancia al clase 1 e inmediatamente, como les dije, toda estimación de costos está supeditada a lo que son los alcances del proyecto, que es lo que define aquí la AXE como el nivel de magurez de la definición de los centros de calor del proyecto, expresado como porcentaje de la definición completa. Estos valores que ustedes están observando son valores referenciales, porque esto se calcula, esto se estima. Hay una metodología que el PDRI, de eso podemos conversar a posteriori, que en base a la información que tú tengas del proyecto, te permite estimar estos rangos de acuerdo de hecho a la particularidad que tú tengas en base al proyecto que estás comenzando, porque aquí estamos en la fase temprana del proyecto. Entonces, fíjense que aquí el uso final, el uso, me voy a adelantar entre el clase 5 y el clase 4, algunos llaman esto ingeniería preconceptual o simplemente la visualización, y el clase 4 relacionado con la ingeniería conceptual, entre estos dos tenemos lo que son los estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad. Inclusive, no está escrito acá ni en español ni en inglés, nada de eso. Yo siempre he añadido lo que son los estudios de viabilidad. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, entre el clase 5 y el clase 4, observen, aquí apenas estamos contando con muy escasa información, y es lo que se denomina la metodología estocástica, es decir, una estimación de costo basado en información a grosso modo, que en cierta manera es dudosa, pero por algo tenemos que comenzar. Entonces, aquí vamos a trabajar con factores y modelos, y lo que se denomina, como les dije ahora hace rato, el juicio de expertos. Al final, les voy a hablar qué significan estas dos últimas columnas. Entonces, ya habiendo aprobado el clase 5, tenemos el clase 4. Fíjense que ya el nivel de información está avanzando, muy cercano a un 15%, pero además de ello, observen que los niveles de madurez de la definición de los entregables de proyectos son mutuamente incluyentes entre clases simples, más en todas las clases estimadas. Fíjense que se solapan en cuanto a lo que es información. Entonces, aquí, obviamente, vamos a trabajar con la metodología, principalmente estocásticos, vamos mejorando en cierta información. Por ejemplo, si vamos a trabajar en el diseño de construcción de una planta industrial, minera, petrolera, petroquímica, etcétera, tenemos que trabajar con algunas curvas de capacidad tomando en consideración proyectos similares y son proyectos que se han definido o que se han tomado en cuenta a partir de un clase 5, por eso que también al clase 5, y disculpa que me regrese, se les llama estimación de costos por analogía. Entonces, ¿qué pasa? Para no extenderme tanto, tenemos los estudios de factibilidad, ¿ok? Nos hacemos esta pregunta, ¿tenemos el dinero? Sí. ¿Tenemos todos los recursos? Sí. ¿Tenemos los socios? Sí, perfecto. ¿Vamos a construir, por ejemplo, una planta petroquímica? ¿Tenemos facilidades portuarias? Sí. ¿Ok? Pero, la pregunta es la siguiente, ¿qué tan viable es el proyecto? Dicho en otras palabras, ¿qué tan sostenido es el proyecto en el tiempo? ¿Qué tan viable es llegar a la ingeniería de detalle? ¿Qué tan viable es llegar a un clase 1? ¿Qué tan viable es llegar a un EPC, Ingeniería de Procurso y Construcción? ¿Qué tan viable es la construcción de construir la planta y que después esa planta pasa a ser un activo y que esos activos se gestionen? Y eso, tenemos que visualizarlo, tenemos que estudiarlo a través de un grupo de profesionales, expertos, entre lo que es el clase 5 y el clase 4. Ahora, queremos ser felices, ¿ok? Queremos continuar con las inversiones, hemos probado que el proyecto es factible, es viable, pasamos entonces un clase 3, en el que ya hablamos de un nivel de información un poco más alto, ya tenemos avanzada la ingeniería y es donde estamos visualizando obviamente lo que significa la ingeniería básica. Los norteamericanos, algunos expertos internacionales, voy a decirlo así, no implica que algún latino, algún colombiano, un venezolano, un chileno, no haya participado en la creación de esta práctica recomendada, pero aquí, por ejemplo, en un clase 3, dependiendo del tipo de proyecto y su particularidad, ya visualizan pues que con estos recursos, con este dinero, es suficiente para lo que es la autorización de presupuesto o control. Eso está muy bien, sin embargo, yo lo critico, prefiero llegar a un clase 2, aunque en el clase 3, dentro de tantas cosas, ya van a ver un recuadro pues que también les voy a osequear, tenemos que tener aprobados los alcances, los alcances de mi proyecto, lo que es la estructura desagregada del proyecto y eso, señores, nosotros lo lo derivamos de lo que son los estudios básicos de información, los estudios de suelos, los estudios topográficos, los estudios de impacto ambiental, drenaje, drenaje, estudio de carga, visualizamos, identificamos todos aquellos que son los equipos de largo tiempo de espera, que son componentes externos, comenzamos a hacer unos prediseños, podemos incluso generar planos de implantación general, es decir, tenemos una información un tanto avanzada que, por lo general, y lo digo pues por mi apreciación, lo más seguro que sobrepase este 40%, recuerden que esto es referencial. Después de tener aprobado el clase 3, la ingeniería conceptual, pasamos a la ingeniería de detalle, que son aquellos elementos, aquellos recursos que son un tanto fastidiosos, que nos permiten generar pues unos análisis de precios unitarios, presupuestos, etcétera, dejando dicho, por cierto, que el ACCE no me habla, no me menciona la metodología de los análisis de precios unitarios, ellos no lo hacen, ellos hablan de costos detallados, de costos unitarios. Entonces, además de eso, en el clase 2 que ya tenemos la ingeniería más avanzada, que es lo que vamos a llamar una estimación de costo principalmente determinístico, eso nos va a llevar a que de los alcances que están aprobados a nivel de la ingeniería básica, que nos responde al qué, al qué vamos a hacer, en el clase 2 también podemos responder al cómo vamos a ejecutar, cómo vamos a proyectar y para qué vamos a ejecutar. Ese para significa cómo justificamos todas estas inversiones, pues, ya cuando nos estamos acercando a un proceso licitatorio, obviamente tenemos que adjudicar a una empresa basada en las modalidades de selección de acuerdo a las políticas de cada empresa, de cada organización, bien sea pública o privada. Y es lo que en algunos países, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, es lo que se denomina presupuesto base. Esto puede variar de país en país. Y después pasamos a un clase 1. En clase 1, fíjense que ya los niveles de detalles son más fuertes, son un poco más duros. Y la C nos dice entre tantas razones, entre tantos análisis, el clase 1 va a corresponder a las ofertas que van a consignar las empresas contratistas basado en el pliego de información, basado en la información que reciben a través de las bases técnicas de licitación o como otros llaman los pliegos de condiciones. Generalmente, mis estimados amigos, y esto me lo dice la experiencia y quiero escuchar al final sus preguntas, sus comentarios al respecto, y esto que voy a decir no es la regla, pero comúnmente pasa que el contratista maneja mayores niveles de detalles que el mandante o que el contratante como ustedes quieran decirlo. Por supuesto, ahí hay que mantener un equilibrio porque es muy posible que el estimador que esté sentado de este lado como contratista también estuvo sentado del lado del ente contratante y tenga esas dos visiones de cómo estimar costos. aunque el concepto es lo mismo. Se ha dicho, incluso hay conferencias por YouTube, por todas partes, que bueno, que es diferente la visión de estimar con respecto al ente contratante y con respecto al contratista. Sí, correcto, porque todo está basado en un negocio. Negocio no visto solamente con algo que genera una utilidad. No, un negocio en términos de responsabilidades de ambas partes en cuanto, en este caso particular, aguas abajo, en cuanto a lo que es la ejecución de un contrato de construcción. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero la realidad nos dice, y eso, repito, tenemos que tomarlo en cuenta, que generalmente las contratistas manejan mayores niveles de detalles y ese es el análisis que Carlos Parra hace con respecto a este rango que está por acá. Lo otro que les tengo que decir, yo lo discutía con un gran amigo de Bolivia hace un tiempo y le decía, oye, esto de este rango de un 100% del nivel de más o menos, es decir, 100% yo lo puedo interpretar como que los alcances están totalmente definidos. y llegamos a una conclusión, no Carlos, eso es por teoría. Bueno, pero es que a nosotros creo que fue en álgebra nos enseñaron algunos rangos. Cuando tú tienes un rango con paréntesis es un rango abierto y cuando tú tienes un rango del lado izquierdo, del lado negativo con paréntesis y del lado derecho con un pochete, eso quiere decir que el valor de la derecha, el valor máximo es cerrado. Aquí tiene que ser abierto. ¿Por qué? Porque en ningún caso yo no conozco todavía pues un proyecto donde los alcances estén definidos a un 100%. Si alguien lo sabe, al final me lo puede compartir o podemos compartir esa aseveración, esa hipótesis. ¿Por qué? Porque todo está sujeto a un riesgo. estos negocios de proyectos y construcción están sujetos a riesgo y como tal a una variable probabilística de ocurrencia. Otra cosa es decir, cuando estábamos estudiando análisis matemático, cuando vimos unos límites, yo puedo decir que los alcances pueden tener una tendencia a un 100%. eso sí, eso se puede lograr. Más que todo cuando estamos gestionando un contrato, por ejemplo, a suma alzada que la teoría me dice que nos alcance a etiquetar totalmente definido, cosa que no es cierto. Y podemos discutir, es más, yo también les puedo compartir un artículo que tengo al respecto, se lo puedo enviar a través de mi amigo Guillermo Mejía. Entonces, les dejo esto para su análisis. Les prometí las dos últimas columnas, lo que es el rango esperado de precisión. Es algo muy sencillo, sin embargo, vamos a ver qué nos dice esta nota del pie de página, el numeral 1, bueno, perdón, el literal A. Si el valor de índice del rango de 1 para el clase 1 representa más 10 menos 5%, entonces, un valor de índice de 10 representa más 100 menos 50%. ¿Qué quiere decir eso? Rápidamente, y hablemos de estimaciones de costos ascendentes. Aquí tengo un rango cerrado porque ya tengo la información más condensada con un margen de error, pero a medida que yo voy avanzando este rango de información, inclusive, el riesgo va aumentando porque la información va, el rango de información, el rango pues de, del uso final de cada estimación es muy amplia. Caso contrario, si voy con una estimación de costos descendentes, los rangos se van cerrando. ¿Por qué? Porque voy aumentando, voy madurando, voy evolucionando la información que necesito para poder estimar y obviamente para poder generar una estimación de alta confiabilidad. Esto es, a grosso modo, lo que nos indica pues estos valores y estos son valores referenciales estadísticos. El esfuerzo para la preparación que nos dice el literal B, estamos acá, si el valor de índice de costo uno en una estimación de costos por analogía clase cinco representa .005% del costo del proyecto, entonces el valor de índice de cien máximo en un clase uno representa 0,5%. Rápidamente, señores, una estimación de costo clase cinco tú lo puedes hacer en menores HH, en una cantidad mínima en comparación con un clase dos o un clase uno, porque aquí estamos hablando de una información a grosso modo, no es que vamos a estar deliberando, vamos a estar ahí metiendo cualquier información o haciéndolo ciega, no, estamos comenzando con las dudas, estamos comenzando con pensar si estamos en lo cierto, cuál es el margen de error y a medida que vamos madurando, nos estamos acercando a la realidad de lo que nos esté obligando el proyecto. entonces, por ejemplo, para un clase dos necesito un mayor esfuerzo, necesito mayores horas hombres, ¿por qué? Porque tengo grupos multidisciplinarios en el área de civil, de mecánica, implementación, de procesos, etcétera, y necesitamos pues mayores esfuerzos, mayores horas hombres para entregar entonces, o para que el estimado se convierta en un entregable. esto es lo que significa pues el esfuerzo para la preparación. Vamos a la otra y aquí me voy a llevar menos tiempo, porque tanto similar, la práctica recomendada a la 18R y 1 de 7 que tiene que ver con energía por curia y construcción para las industrias de procesos. Observen, miren que los rangos o el nivel de mauret es casi igual lo que cambia son estos rangos esperados de precisión. Miren que va, es directamente proporcional a la información que yo tenga, ¿no? Y aquí esto también se calcula, esto es referencial, inclusive hay un personero, uno de los líderes del AXE a nivel internacional que ha sido muy categórico a través de algunos artículos y publicaciones que hay en los LinkedIn que con esto hay que tener mucho cuidado porque esto también se calcula. ¿Ok? Porque aquí está involucrado lo que son las particularidades, los riesgos, la incertidumbre, hay unos que dicen que no, que eso no tiene nada que ver con riesgo, hay otros que dicen que sí, yo estoy dentro de esas personas que dicen que sí porque todo va a depender de mis estimados amigos de la información que tú estés manejando de acuerdo a lo que son los entregables, a los alcances. Miren dónde les quiero ubicar un poco que nos estamos acercando a un contrato de construcción a lo que son los costos unitarios. Fíjense que en el clase 3 en la ingeniería conceptual ya hablamos de unos costos unitarios detallados. Tú puedes identificar cantidad de equipos de procesos, tú puedes identificar unos accesorios, unos equipos de largo tiempo de espera porque son equipos que no están en stock porque hay que mandarlos a fabricar con ciertas especificaciones técnicas. Entonces, serie de cosas pues que te conllevan a una estimación de costos clase 3 con un nivel de madurez aproximadamente un límite máximo de un 40%. En tanto, cuando hablamos de costos unitarios detallados con metrado forzado detallado tenemos el clase 2 ya como les dije el AXE no maneja los APU no manejan los costos detallados sin embargo en la práctica a nivel internacional nos habla que los costos unitarios los costos detallados a nivel de clase 2 y clase 1 se tiene que manejar a nivel de costo directo. Esa es una cosa que yo se los digo a mis alumnos por ejemplo el curso de gestión de costos y presupuestos sin contrataciones además de otros cursos que tenemos como el de administración de contratos de construcción. Muy bien fíjense que aquí les estoy dejando un resumen algunos dicen un consolidado miren el tema del alcance la descripción del alcance en el clase 13 que se define ya yo tengo que saber qué es lo que yo voy a hacer lo que vamos a hacer yo tengo que tener definida la EDT el diccionario de la EDT que lo que permite lo que me permite posteriormente gestionar o formular vamos a decirlo así el cronograma y posteriormente los costos y los presupuestos fíjense por ejemplo lo que es el diseño estratégico de contratación estoy soltando un poco por el tiempo no implica que esto no es importante el diseño estratégico de contratación queda totalmente definido en clase 2 es donde interviene por ejemplo la comisión de licitaciones aquellos que son expertos en lo que tiene que ver con la gerencia de contratos o la gestión contractual miren por ejemplo lo que son algunos estudios básicos de información como suelos hidrología el plan integrado del proyecto incluso algo no menos importante en el día de hoy por cierto algo que nos está dando unos leves dolor de cabeza pero que molestan es lo que tiene que ver con la estrategia de escalación lo que son los ajustes de precios que es lo que tenemos que tomar en cuenta por ejemplo cuando estamos ya que no estamos muy cerca a la fase de construcción como vamos a proceder o como va a proceder el contratista a ajustar esos precios y eso tiene que estar establecido en el texto contractual vamos a utilizar fórmulas polinómicas si cuál es la fórmula polinómica qué índice vamos a tomar en consideración ayer conversaba con una alumna de un curso que estoy editando porque aquí en Chile hay la costumbre de que se utiliza la UF la unidad de fomento y eso está muy bien perfecto pero el tiempo me ha enseñado que si queremos ser un poco más precisos entre comillas en cuanto a los ajustes de precios ¿por qué no utilizamos el IPC el índice de precios del consumidor por ejemplo del sector construcción del sector petrolero del sector minero etcétera a veces ocurre que no tenemos la información fidedigna porque hay algunos institutos por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística de Chile de Perú de Colombia o alguna banda comercial manejan ciertas estadísticas que lastimosamente no se identifica con las particularidades que estamos manejando en nuestro proyecto entonces ahí tenemos que tomar decisiones porque la construcción no es solamente construcción civil construir no se refiere solamente a construir una vivienda una autopista un puente no aquí tenemos que hablar de construcción multidisciplinaria perfecto entonces señores miren lo que les digo de una forma muy amigable amigos y colegas para aproximarnos a lo que es una estimación de costos clase 2 si no contamos con un plan de estimación vamos a estar totalmente desfasados en cuanto a lo que es el objetivo del contrato y ya nos estamos aproximando al tema del contrato miren nunca se les olvide estoy muy seguro que muchos de ustedes lo saben nosotros no podemos divorciar los costos de los contratos es una gran cadena de valor eso involucra una muy interesante y una extensa visión de conjunto una visión de conjunto visualizada en algo que también ustedes ya lo saben pero tenemos que reforzar lo que muchos llaman la triple restricción de proyectos alcance costo y tiempo pero tenemos que ir más allá no podemos se los recomiendo no podemos ser conformistas no podemos conformarnos con manejar muy bien un proyecto un primavera P6 que es importante es importante pero lo que pensamos lo que gestionamos lo que estamos visualizando el negocio disculpe que utilice mucho esa palabra pero cuando hablo de visualizar tenemos que hablar de gestionar de ver que es lo que realmente nos está pidiendo nos está solicitando el proyecto por naturaleza entonces en ese sentido la ACCE nos presenta algunas otras prácticas recomendadas que las voy a compartir la 35R 1509 que tiene que ver con desarrollo del plan de estimación de costos en su aplicación en la industria de la construcción vamos a estimar si la pregunta es ¿cómo vas a estimar? ¿cuáles son los elementos? ¿cuáles son las variables? los recursos que tú tienes que tomar en cuenta para una estimación no lo vas a hacer de la nada además de una buena base de datos perfecto hay algunos que se conforman con eso no se conformen con una buena base de datos la base de datos no piensa quienes piensan somos nosotros entonces la ACCE nos dice que el plan de estimación define qué información se requiere de quién y cuándo es decir tenemos que tener nuestras actividades de precedencia tenemos que hacer el GAN tenemos que organizar la información porque es un trabajo repito multidisciplinario además de eso involucra las partes interesadas claves a objeto de mejorar la probabilidad de cumplir con los objetivos de la estimación corto y preciso tenemos que planificar no solamente se planifica un proyecto o una construcción las estimaciones de costos también tenemos que tener un respeto disculpen el término coloquial porque tenemos que planificarla tenemos que saber cómo vamos a hacer las cosas lo primero que tenemos que tener a la mano los alcances la estructura desagregada del trabajo primero se formulan se definen los alcances y después se estiman los requisitos las especificaciones técnicas de construcción por especialidad las especificaciones técnicas de materiales tanto instalables como consumibles especificaciones técnicas de equipos en términos de herramientas equipo liviano equipo pesado el diseño de las cuadrillas cuáles son los recursos que vamos a tomar en cuenta en los costos indirectos tenemos que tomar en cuenta un porcentaje de financiamiento en pocas palabras cómo tenemos que estimar es lo que nos dice esa práctica recomendada pero además una vez que tú hayas terminado la estimación tú la tienes que documentar tú tienes que dejar una trazabilidad de todo el trabajo que se ha hecho entonces es un documento que identifica el listado de recursos necesarios para garantizar una estimación lo más confiable posible pero oído esto se hace a posteriores tú haces una estimación y después que se valida se revisa tú tienes que generar un informe y eso te va a servir también como base de datos en cuanto a lo que son las actividades que yo diría siempre digo aguas abajo en cuanto a lo que es el proceso constructivo entonces tienes el diseño de ingeniería las fuentes de costo los índices de escalamiento se los dije ahora hace rato y los métodos de cálculo además del análisis de riesgo entre otras variables tenemos otra práctica que tiene que ver en la 31R y 103 que es la revisión validación y documentación para garantizar la calidad de una estimación presupuesto u oferta se requiere un proceso de revisión a objeto que la estimación cumpla con los objetivos o perdón con los requisitos del proyecto y la organización fíjense esto el plan del proyecto generalmente requiere que el costo estimado uno refleje la estrategia los objetivos el alcance y los riesgos del proyecto es decir una buena estimación una estimación aprobada validada revisión cero es como la fotografía financiera económico financiera de tu proyecto el plan del proyecto generalmente requiere que el costo estimado número al 12 sea adecuado para un propósito determinado por ejemplo análisis de costo toma de decisiones control licitación etcétera y además asegure de que todas las partes acuerden y comprendan la base el contenido y el resultado de la estimación incluidas las características probabilísticas de la estimación por ejemplo rango distribución de costos entre otros elementos entonces fíjense este resumen el ACCE maneja unos llaman el libro estrella otros lo dicen la biblia del ACCE que el TCM el Total Cost Management Gerencia Total Gestión Total de Costos en el numeral 7.3 los procesos de estimación y presupuesto que están basados obviamente en la estimación y documentación de respaldo es decir la planificación y lo que son las bases de estimación aguas abajo toda esta información que tú tienes te permite te alimenta para que tú entonces generes en la organización que tú representas el plan de revisión del presupuesto además de los costos el presupuesto también los costos tienen niveles de madurez los costos tienen niveles para medir el presupuesto es consecuencia de lo que es la EDT cronograma análisis de precios y los metrados es decir es un nivel de decisión aguas abajo con respecto a la estimación de costos entonces y obviamente pues tomando en cuenta lo que son los requisitos de esa estimación que ya de eso estuvimos hablando revisamos el estimado esto es un proceso largo no es que se tarda porque hay algunos que me han dicho más de uno mire ingeniero nosotros no hacemos esto porque esto es muy largo esto es muy tedioso y yo les digo mira más largo y más tedioso más costoso y lo que más te genera dolor de cabeza es cuando tú tienes que revisar a nivel de ejecución ahí es más tedioso ahí es más enfermizo así se los digo eso te quita el sueño te molesta y se crean hostilidades entre los responsables del proyecto de construcción hazlo a nivel de planificación a nivel de ingeniería si al revisar hay algunos reparos en cuanto a las matrices por ejemplo de riesgo los elementos cuantitativos cualitativos en base a algunos rendimientos algunos ratios de producción regrésate y revisa de nuevo con tu equipo hasta que tú valides la estimación esa estimación de costos realmente se convierte en una información histórica cada proyecto mis estimados amigos genera un histórico de costos que los puedes tomar en cuenta en otro tipo de proyecto es decir es una información que se va multiplicando que va vamos a decirlo así de generación a generación de proyectos a generación de relevo en cuanto a lo que son los profesionales así se los digo abiertamente porque la experiencia me lo dice entonces dentro obviamente de esa estimación tenemos que revisar cronogramas tenemos que revisar la EDT ok y si estamos entonces muy bien no hay que hacer más revisiones esto se valida y se documenta el estimado la trazabilidad y eso es lo que me va a formar esto se va a convertir en la línea base de costos de mi proyecto y obviamente va a ser un recurso que voy a tomar o que vamos a tomar en consideración para lo que es el control de costos bien sea que lo hagas por curva S o lo hagas por las técnicas del valor ganado entonces vamos a acercarnos más y más a lo que yo he llamado la visualización del modelo matemático de los análisis de expresión unitarias eso que ustedes están observando allí es un formato muy común de paso les digo cualquier organización puede tener quiero ver cómo estamos de tiempo ok cualquier organización puede tener sus propios formatos hay unos que lo hacen en términos de horas hombre hay unos que las que las cantidades lo hacen a través de información geométrica por ejemplo metro cuadrado metro lineal HH toneladas kilos etcétera lo cierto es que indistintamente como tú expresas las cantidades es decir la volumetría los metrados o las ubicaciones siempre en todo análisis de precios unitarios tenemos que estimar las HH las horas hombres relativas a esa partida tenemos que estimar lo que es el plazo de ejecución además de las horas hombre laboral las horas hombres equipo y obviamente lo que significa además de un rendimiento los ratios de producción que es lo que te permite pues analizar lo que es la productividad en base al número de horas hombres que necesita tu cuadrilla para generar una unidad por ejemplo en este caso estamos hablando de hormigón o concreto como se dice en otros países cuántas HH tú necesitas para generar un metro cúbico de excavación dado el alcance dado la especificación técnica de esa partida bajo las particularidades de de esa partida a ejecutar pero además de eso tenemos el presupuesto entonces un poco resumiendo ahí tienes que identificar los valores de lo que es costo directo costo indirecto lo que es el porcentaje de financiamiento en caso de que de que el ente contratante así lo lo apruebe ok incluso hay algo que también yo aplico a mis estimados de costos utilizando pues la metodología de los análisis de precios unitarios que es lo que tiene que ver con los costos totales de inversión por partida el valor presupuestado de cada partida los costos totales de inversión de materiales equipo liviano equipo pesado mano de obra y cuando la el formato que te esté recomendando o que te esté entre comillas obligando vamos a decirlo así el ente contratante puedas entre lo que son los materiales y los equipos insertar una casilla que tenga que ver con el transporte eso es opcional lo que les quiero decir con esto que hay una gran cantidad de formatos que se utilizan pues para lo que son los análisis de precios unitarios que yo llamaría análisis de costos unitarios cuando tú vayas a calcular cuando tú lo vayas a calcular por costo directo que lo que de forma general se hace sin embargo hay países como en Venezuela lo he visto en Panamá también que el precio unitario está en función de la sumatoria de costo directo costo indirecto y la utilidad e incluso me dicen la utilidad solo respecto a costo directo hay algunos países hay otras empresas que te dicen yo te voy a permitir y yo te permito pues que tú la utilidad lo calcules en base a la sumatoria de costo directo y costo indirecto en Colombia lo sé porque tengo allá tengo unos cuantos amigos se maneja un factor que se llama el IU administración imprevisto y utilidad hay otros países que no se maneja ese término de esa manera pero eso no se sale eso es válido eso está dentro de lo que es el concepto o de lo que es la metodología de los análisis de precios unitarios ahora vamos a lo que es el contrato de construcción si yo le pregunto a ustedes qué es un contrato todos van a decir yo lo voy a decir es un concepto archiconocido en un contrato bien sea de construcción bien sea de servicios profesionales etcétera el contrato es un documento que muchos dicen que es legal ok está bien sustentado en un acuerdo entre lo que es un ente contratante y un contratista en términos de qué el ente contratante le encarga a un contratista la ejecución de una o más en una o varias actividades y el ente contratante está en la en la obligación de generar una contraprestación económica es decir de pagarle de retribuirle el costo de cada partida o de cada actividad ejecutada más sin embargo mis estimados amigos el contrato siempre lo ven como un papel como un documento muy bien y yo diría no solamente un documento bajo lo que es la concepción jurídica o legal yo diría hay tres vertientes que tenemos que tomar en cuenta para lo que es la génesis de un contrato los elementos técnicos administrativos y jurídicos y sobre eso tenemos que accionar sin embargo la teoría es muy linda la teoría es muy bonita estamos claros nos damos el apretón de manos como ustedes están observando ustedes colocan un contrato en Google imágenes y casi siempre van a aparecer esas fotografías algunos dicen un tanto utópicas de lo que es el apretón de manos vamos un poco más allá porque ciertamente y sin querer queriendo y a veces no nos damos cuenta cuando firmamos el contrato y pasan unos días pasan unos laxos un laxo y firmamos la primera acta contractual por ejemplo el acta de determinación estamos felices etcétera pero no saben el laberinto en la cual estamos entrando que a veces no es tan difícil no es tan cuesta arriba salir de allí llegar al finiquito contractual pero otras veces es un tanto complejo ¿por qué? porque hay algo que tenemos que tomar en consideración como responsables de un contrato y es que el quehacer diario nos lleva a hacer frente a las dificultades que a menudo se presentan en el negocio de las contrataciones de obras así se los digo negocio porque es un negocio indistintamente que sea sector público o sector privado y obviamente en los negocios está implícito un riesgo todavía estamos hablando de riesgo y lo vamos a hablar hasta el final ¿por qué? ¿por qué un riesgo? y observen esa fotografía que a mí me encanta me fascina en la parte superior izquierda veamos qué es lo que nos dice el acceso atención porque la experiencia ha demostrado que uno no puede estar en un proyecto o en un contrato asumiendo un mundo perfecto donde el propietario nunca cambia de opinión los ingenieros nunca se equivoquen con sus documentos de diseño o el contratista nunca realice más o administra más su trabajo y los eventos naturales no interfieren eso está en la práctica recomendada 100R-19 que tiene que ver con la gestión de cambios en contratos de ingeniería procura y construcción para mí es la idea principal de esa práctica recomendada por eso que les decía los alcances tienen que estar definidos a un 100% pero tampoco nos va a llevar a ser irresponsables a tener voy a hablar un término muy bien relacionado a recodearnos en haciendo pues o dándole la espalda al buen ejercicio profesional nos podemos equivocar claro que sí y el que diga que nunca se ha equivocado se convierte en un tremendo mentiroso porque bueno porque el que nunca el que diga que nunca se ha equivocado que nunca ha cometido un error es porque nunca ha hecho nada por su cuenta todos se lo han hecho así se los digo incluso hay que ser muy sabios se lo decía el domingo a los colegas dominicanos hay que ser muy sabios al equivocarse en ese sentido señores hay una condición sine qua non en las relaciones de negocio observen la fotografía y vayan haciéndose una imagen mental en las relaciones de negocios en los contratos tiene que existir confianza y consentimiento carlos pero por favor como vas a decir eso si eso no existe desde que yo tengo uso de razón siempre se generan hostilidades en los contratos si eso es verdad pero hasta cuando le vamos a estar haciendo daño a los contratos hasta cuando le vamos a estar haciendo daño por ejemplo a contratos de construcción vamos a decir de obras destinadas a la comunidad contribuir unas viviendas unos hospitales una central hidroeléctrica una autopista y allí es que desde hace rato aquí en el continente europeo desde Inglaterra y ahora pasando por Australia y aquí en América desde hace rato están prestando mucha atención a lo que son los contratos colaborativos en términos de confianza consentimiento una buena actitud y de hecho una conducta colaborativa no implica con el consentimiento de que el ente contratante y el contratista vayan a hacer lo que le da la gana no por eso que alguien me preguntaba hace unos días cuando estábamos hablando esto Carlos ¿y qué me dices de los contratos leoninos? sencillamente contratos con cláusulas abusivas estoy seguro que más de uno de ustedes saben de qué les estoy hablando los contratos leoninos no tienen nada que ver absolutamente lejos muy lejos de lo que son las buenas relaciones de negocios respecto a los contratos de construcción ¿cómo es eso? ya estamos terminando bueno los propietarios y los contratistas deben cambiar para dar una respuesta en concordancia a lo que realmente nos exige la naturaleza del contrato y veamos quién fue el que lo dijo debemos proporcionar el entorno para capitalizar sinergias que resulten de los propietarios proveedores y contratistas eso lo apuntó Scott Baker en su obra contratando para el futuro es decir tenemos que romper esas cadenas cadenas de hostilidades cadenas donde el mandante o el ente contratante deje de estar afirmando o deje de estar viendo que el contratista es incumplidor el contratista no cumple o que el contratista deje de estar afirmando que el ente contratante es abusivo si los hay por supuesto que sí no tapemos el sol con un dedo pero tenemos que ir en esa dirección saquen ustedes sus propias conclusiones con esa imagen que está a la izquierda el alcance del contrato vamos ya a colocar la última pieza del rompecabezas prestemos atención les coloque esa manito para que no se aparten de esto tenemos los objetivos en base a los alcances que deben ser claros precisos y pertinentes voy a corregir ahí una una redundancia los objetivos son los logros o es lo que yo pretendo alcanzar lo que pretendemos alcanzar ente contratante y contratista los pasos que tenemos que dar para alcanzar esos objetivos en cuanto a las actividades que integran el contrato esos objetivos son cada paso que vamos logrando que vamos afianzando hasta llegar a ese punto focal que es el objeto por ejemplo la entrega de un hospital después vendrá un contrato de dotación la entrega de una autopista la entrega de una urbanización etcétera cualquier tipo de contrato centro público o privado esos son los objetivos que están enmarcados en la visión de conjunto entre costos y contratos gracias por su atención y vamos ahora al laxo de preguntas y comentarios los escucho voy a dejar de compartir gracias por haberme escuchado bueno muchas gracias Carlos creo que pues nos has dado una visión un poco amplia y precisa de lo que nosotros consideramos con ingeniería de costos y su relación de los precios sanitarios con relación a los contratos yo quisiera un poco que nos que nos aclararas sobre un término que de pronto también tendríamos que tener en cuenta y son las reservas o la contingencia o sea cómo podríamos entender ese término en relación con esa matriz que nos mostraste de madurez de la definición del alcance y también nos hablabas de unos rangos de variabilidad que podríamos tener entonces a veces aparece ese término entonces no sé si nos puedes precisar un poco ese concepto Carlos bueno fíjate el tema de lo que es el análisis de las reservas de contingencia que obviamente tiene que ver con los riesgos por lo regular la práctica nos dice que nosotros hacemos el estimado y al final aplicamos lo que nos dice pues los resultados del análisis de riesgos que hemos nosotros estimados se hace por Montecarlo ArrobaRix etcétera y ese análisis de las reservas de contingencia viene dado por están fundamentados por el total de los costos directos ok por ejemplo de mi análisis de precios unitarios en cuanto a salvaguardar vamos a decirlo así lo que son los riesgos conocidos lo ideal lo que nosotros tenemos en la mente es que no pase nada pero siempre va a pasar algo que nos saque pues de esa casilla de ese rango en los cuales nosotros estamos acostumbrados o visualizamos que es lo mejor o lo más prudente pues para un contrato X de ejecución en base a los rangos de precisión algunos dicen bueno pero es que cada vez que estamos estimando siempre vamos a tener algunas dudas por ejemplo en el clase 2 tenemos unos rangos entre por ejemplo menos 5 y más entre menos 5 y menos 15% y entre más 5 y 20% estos son rangos referenciales vamos a suponer que nosotros tenemos un estimado clase 2 vamos a hablar de un número redondo de 100 millones de pesos o 100 millones de dólares y nos vamos a lo que nos dice esos valores referenciales supone que estén entre un menos 15 y un más 20% ¿qué nos está diciendo esto? que si tenemos el estimado nos ha dado 100 millones de dólares y aprovecho también esta pregunta que tú estás haciendo porque nosotros tenemos que tener un léxico en cuanto a estimaciones nosotros no podemos decir en ningún caso de que la planta cuesta 100 millones de dólares no ni la urbanización ni la central hidroeléctrica ni la refinería ni nada de eso porque todo está sujeto a una gran variabilidad por ejemplo un rango de menos 15 a un 20% el proyecto pudiera costar al final entre 85 millones y 120 millones en ese rango es lo que nosotros entonces podríamos visualizar esos números que nos dice la CSEE por ejemplo tuve la experiencia aproximadamente unos dos años con un consultor argentino que me decía Carlos por ejemplo en proyectos de energía renovable vamos a suponer en parques eólicos onshore oye menos menos 5 o menos 15 y más 20 es un rango prohibitivo eso es un espacio monumental la experiencia a él le decía yo no 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 tengo una una vasta experiencia en ese tipo de proyecto que en parques eólicos a lo mejor aquí me está escuchando uno o varios colegas que si son expertos regularmente se maneja entre un menos 3 a un más 3% en cuanto a lo que son los rangos esperados de precisión y ahí por supuesto unos dicen que no yo digo que sí y varios decimos que sí eso también tiene que estar supeditado pues al tema de riesgos a los riesgos asociados pues a cada tipo de estimación y a las particularidades del proyecto o el contrato que estés manejando no sé si tienes otro comentario otra pregunta Guillermo por favor gracias Carlos muchas gracias creo que Alberto levantó la mano sí sí señor iba a proceder a eso ingeniero Carlos y también de paso aprovechar para antes de darlo la palabra al ingeniero Alberto invitar a todos nuestros asistentes a que levanten su mano o que escriban su pregunta por el chat para que puedan intervenir y hacer sus comentarios y preguntas al ingeniero Carlos Parra nuestro expositor entonces se prepara el ingeniero Alberto y seguidamente el ingeniero Gustavo Pedraza ingeniero Alberto por favor tiene la palabra muchas gracias Alberto no te veo ya te vi adelante muchas gracias quiero hacer una reflexión felicitarlo en principio a la organización y a ti Carlos tú lo sabes te tengo mucho respeto porque eres muy conocedor de la materia y para tener éxito en la estructura o la estimación de costos y el manejo de contratos es un área muy vasta y este tipo de eventos lo tenemos que hacer los profesionales constantemente lo felicito a la organización a la ACC por esta iniciativa muchos de los proyectos fracasan es básicamente porque esta es el desconocimiento una de las cosas que tú decías al principio no es solamente que el estimador conozca la parte técnica a veces el mismo estimador descubre cosas que están mal hechas en el proyecto y a veces el agente de contrato no se pone de acuerdo con el estimador para tener ciertas consideraciones entonces no solamente basta la experiencia basta el conocimiento que ustedes imparten hay que estudiar mucho esto es un área muy vasta una vez hicimos te hice un comentario o perdón intervino en un comentario en LinkedIn una persona te digo que para qué hacer los análisis de precios y yo digo bueno que se compró un libro va a ganar todos los presupuestos pero va a perder hasta la identidad porque esto es un arte esto es la parte humana tiene que el intelecto la parte humana el conocimiento y la experiencia van juntos para poder llegar al éxito del proyecto porque del estimador pasa la planificación pero si el estimador no está acorde a las especificaciones a los requerimientos nunca vamos a lograr nada entonces siempre no dejen de hacer esto tenemos que hacer una Latinoamérica mejor un mundo mejor porque los proyectos tienen que mejorar la calidad tiene que mejorar y nosotros recién Carlos y yo hablábamos en un caso muy particular le decía por ejemplo el caso de colocación de pintura qué tipo de pintura vamos a colocar en las especificaciones generalmente en las láminas de las especificaciones de los tipos de pintura se dicen las especificaciones técnicas el rendimiento teórico y nadie lee más allá del rendimiento teórico lo cómo se aplica de dónde se aplica y cómo se aplica el quién y el cómo también entonces repito los felicito reitero mis felicitaciones a ti Carlos no dejes de seguir haciendo esto a ustedes mantengan al gremio al día con todo este conocimiento que están impartiendo y vamos a lograrlo vamos a lograr muchos mejores proyectos mucho más precisos y mucho más exitosos muchas gracias gracias a ti Alberto por tu participación yo te pido por favor a la directora ejecutiva ¿cómo es tu nombre? discúlpame que se me olvidó Paula Paula vamos a ir abreviando porque en pocos minutos tengo clase hay otro colega que levantó la mano por favor sí señor el ingeniero Gustavo Pedraza entonces ingeniero Gustavo ya para ir cerrando como lo comenta el ingeniero Carlos y luego y finalmente cerramos con una intervención del ingeniero Pedro Rafael que lo acabo de ver que me levantó la mano ¿de acuerdo? perfecto por temas de tiempo del expositorio agradecemos que todos nos puedan entender esto ingeniero Gustavo muchas gracias muy amable ingeniero Carlos permítame primero que todo pues agradecerle por la magnífica conferencia e igualmente por su deferencia de poder contribuir con estos espacios de nuestra asociación muy amable realmente muy buena su conferencia yo quiero digamos que referirme a dos aseveraciones suyas que me parecen fundamentales dentro de la charla y finalmente quiero referirme a una consideración en particular sobre lo que es ingeniería de costos desde el punto de vista del ciclo de vida del proyecto esas son las dos cosas que voy a referir pero antes de eso quiero también dar gracias a la asociación a la asociación para el avance de la ingeniería de costos y en particular pues al doctor Guillermo Mejía y por supuesto que también al al doctor Carlos de igual forma también a la Universidad Industrial de Santander y a nuestra escuela de ingeniería civil y al grupo de investigación de geomática y optimización de sistemas bueno entro al tema doctor Carlos usted ha hecho dos aseveraciones pero contundentes que yo quisiera reiterar porque me parecen importantísimas la primera por mayor nivel de detalle que tengamos en la ingeniería de diseño siempre siempre vamos a tener un riesgo un riesgo un nivel de riesgo en la determinación o estimación de los costos correspondientes esa aseveración es fundamental entenderla desde el concepto nuestro en segundo término esta que usted hizo también igualmente me parece fundamental porque resume muchas cosas resume muchas cosas y y usted ha dicho de manera clara y precisa que tiene mayor información el contratista que el propietario o responsable del proyecto claro claro que sí eso le da a él una posición desde luego si se quiere ventajosa o una posición desde el punto de vista de la información que está manejando pero pero quisiera extrapolar un poco esa afirmación al contexto de los países en vía de desarrollo como el nuestro como Colombia como Chile como Ecuador como los los países nuestros esa aseveración en el tiempo de los proyectos o sea en el tiempo de construcción de los proyectos se va volviendo mucho más seria mucho más seria es decir entre mayor sea el tiempo de construcción de los proyectos su aseveración que es súper importante se va profundizando mucho más luego el propietario de los proyectos generalmente el estado porque son inversiones públicas para proyectos de naturaleza pero de inversión pública debe construir una arquitectura para el modelo de negocio que él quiere y dentro de esa arquitectura del modelo de negocio aparecen pues desde luego figuras muy importantes como el interventor figuras muy importantes la asesoría durante la construcción que se usa mucho en ingeniería eléctrica o en proyectos del sector eléctrico o energético o energético si se quiere que me parece que es fundamental eso mirándolo así es decir en proyectos digamos complejos en proyectos hidráulicos en proyectos energéticos con un de generación hidráulica por decir algo por decir algo que tienen un un periodo de construcción de de ocho seis ocho años pues indudablemente esa severación suya de que la información que maneja el contratista desde luego es de mayor nivel al compararla con el responsable del proyecto es fundamental pero igualmente es fundamental para poder construir la arquitectura del negocio que se quiere desde el punto de vista del responsable que en este momento es el Estado esas son las dos consideraciones ahora bien paso a una consideración que quisiera que que por favor se refiriera a ella doctor Carlos su concepto muy importante para nosotros y tiene que ver con lo siguiente el ciclo de vida de los proyectos es planeación diseño construcción operación y desde luego deconstrucción o finalmente demolición ya ese es el ciclo de vida de los proyectos ahora bien hasta construcción lo que nosotros tenemos es lo que denominamos en ingeniería y en ingeniería y en ingeniería financiera también aplicada a a proyectos de de infraestructura y sobre todo a proyectos de APP denominamos el CAPES el CAPES es el la inversión de un proyecto desde luego hasta el momento de su de su construcción y obviamente se alimenta de esas dos etapas anteriores de la planeación del diseño como usted muy bien lo ha explicado ya pero nos queda otro componente doctor Carlos de acuerdo con las etapas nos queda el componente de operación donde también hay ingeniería y donde también efectivamente hay costos y donde esa etapa si usted la compara con la otra pues es mucho más mucho mayor en tiempo los proyectos de infraestructura generalmente tienen unos periodos de construcción largos relativamente largos pero su periodo de operación y de prestación del servicio es mucho mayor 50 años 80 años etcétera entonces permítame Gustavo compartir tu muy buena emoción porque esto es emocionante lo que usted está diciendo completamente nosotros por ejemplo tenemos un diseño de construcción un proyecto para construir una planta una planta petrolera petroquímica etcétera efectivamente usted ha dicho el CAPEX lo que envuelve lo que es la metodología o lo que son los proyectos de inversión de capital eso es correcto correctísimo pero cuando llegamos como usted dice al OPEX costo de operación yo debo complementar lo que usted está diciendo y el tiempo que me quede es muy corto para decirlo ya la planta petroquímica o la planta inclusive la planta dentro de un complejo industrial ya no es una obra y eso se convierte en un activo por ejemplo un activo yo creo que no importa que yo diga el nombre un activo de ecopetrol por ejemplo por ejemplo o si nos vamos a la refinería que está en Rancavermeja o la de Cartagena ya es un activo y esos activos también tenemos que gestionarlos y dentro de esa gestión de activos obviamente están los costos así que Gustavo me identifico plenamente con lo que usted está diciendo 100% muy amable doctor Carlos para servirles espero que esto no sea esta no sea la primera ni la última ocasión que nos podamos ver ojalá si nos podemos tomar un cafecito ojalá muy bien muy amable para cerrar muchísimas gracias ingeniero Gustavo ingeniero Carlos y para cerrar de manera muy breve el ingeniero Pedro levantó su mano ya con esto cerramos y damos por terminado nuestro café ingeniero Pedro por favor abre su micrófono y adelante qué tal ingeniero Pedro cómo le va buenas tardes los felicito doctor colega Carlos Parra gracias de Maracaibo Urdaneta de Maracaibo Fuente Rafael Urdaneta lo conocemos muchas felicitaciones allá a los queridos amigos del Zulia hoy usted es residente de Chile pero será siempre en su patria doctor colega usted hizo una dos hizo muchas asesinaciones nos enseñó muchas cosas nos hizo una magnífica exposición de todo el proceso pero hubo dos cosas que me llamaron la atención porque considero de gran importancia en esta parte de estimación de costos primero el estimador de costos no puede ser un estimador de oficina un ingeniero de oficina tiene que ser un ingeniero como llamamos aquí coloquialmente de silla y de carga que conozca la parte teórica y que conozca el entorno yo he visto colegas he visto muchos profesionales que pretenden hacer un presupuesto por decir alguna producto de una boca toma un producto sin ir al sitio eso no se puede hacer por por de manera virtual toca ir a conocer todas las particularidades de ese entorno todas las dificultades que implica para hacer un posteo que realmente sí responda a la realidad de ese entorno que nosotros queremos llevar a cabo exitosamente en la en la ejecución de un proyecto punto dos este es un llamado muy cariñoso a los consultores consultor hace su memoria hace su plan son expertos pero hay una parte donde creo que no son suficientemente rigurosos y lo digo muy cariñosamente y con todo respeto tienen que ser mucho más rigurosos en la parte de las especificaciones técnicas de construcción eso es un insumo importantísimo porque eso va a afectar de manera significativa los costos del proyecto básicamente esas dos cosas quería aportar o comentar y nuevamente felicitarlo tanto a usted como a los promotores de que esta charla tan importante se hubiera dado muchas gracias a nombre también de nuestra agremiación Sociedad Santander de Ingenieros muy buenas tardes para todos gracias a usted estimado colega y bueno la verdad que me siento muy complacido muy orgulloso de poder aportar de poder compartirles de poder sumar esfuerzos ideas y bueno en eso estamos el ingeniero Guillermo Mejía no estamos los dos solos estamos otro grupo pues de de profesionales llevando conocimiento siempre pasando de la teoría de la práctica y de los papeles a los resultados así que esto va a continuar ya hemos tenido no sé Guillermo creo que esta es la la tercera experiencia con los colegas colombianos por el por el continente este latinoamericano los países hispanohablantes bien muy complacido muy contento muy feliz de haber compartido con ustedes de haberme dado el permiso de entrar a sus casas a sus ambientes para poder compartirle esto y creo que nos quedamos cortos por más lo de esto que el tiempo es muy limitado pero vamos a continuar ¿no es así Guillermo? sí correcto Carlos yo creo que este ejercicio como lo han manifestado ya varios creo que hay que seguirlo ingeniero Alberto Urdaneta también lo lo refirió yo creo que este ejercicio profesional y académico y como tú dices de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría hay que permanentemente difundirlo creo que las universidades debemos de derribar esos muros que han existido y esto debe ser abierto el conocimiento debe ser abierto y socializar claro que sí de la sociedad santandereana de ingenieros expresamos nuestra gratitud por este espacio ingeniero Guillermo ingeniero Carlos Parra y a todos nuestros socios y todos quienes asistieron en esta tarde de hoy para encontrarnos para escuchar para compartir un café y para aprender entonces a todos muy buenas noches y muchísimas gracias nos veremos en una próxima jornada que esperamos sea pronto buena tarde feliz noche feliz tarde y les envío un abrazo y que Dios nos bendiga muchas gracias Carlos muchísimas gracias por este espacio nuevamente un abrazo un abrazo un abrazo